muy buenas a todos chicos bueno vamos a ver qué tal va el test server la nueva actualización del test server de del bug vale en xbox one x vamos a darle a jugar en solitario que nos quería enseñar lo que han añadido que se puede ver aquí en opciones han añadido varias cositas como el color bueno esto empecé está vale el color de la mirilla no de la mirilla sino de el puntito que nos sale cuando no apuntamos ni nada vale en vez de ser blanco lo podemos cambiar yo lo tengo puesto en verde y bueno varias cositas que han ido poniendo vale incluso la sensibilidad tienen varios tipos de sensibilidad para el movimiento normal para multiplicar la sensibilidad vertical y demás vale yo lo tengo puesto así que es como me gusta y bueno vamos a ver qué tal va me voy a poner aquí los comentarios en el móvil para ver vuestros comentarios mientras el chat pues aquí lo tengo por si alguien comenta y vamos a esperar a que encuentre partida bueno los que tengáis xbox one sabéis que ha metido el día de ayer una actualización en la cual pues ya funciona los 120 hercios en la consola para 2k nativo no llega al 4k porque ni 2080 ti de pc va logran un 4k con con 120 hercios no llega como máximo a 60 hercios en pc y bueno aquí demasiado que han metido 120 hercios por lo que he estado viendo por ahí de vídeos de guiris que tienen monitores y demás con freezing a 120 hercios y demás por lo visto se nota bastante bastante la diferencia en la fluidez de por ejemplo el player parece que se juega a muchos más fps de los que en realidad son bueno y bueno es un punto es un punto a favor eso yo ahorraré para para un monitor de momento no no tengo tanto dinero pero pero cuando pueda pues la verdad que me pillaré uno porque para aprovechar la xbox one x al máximo y ya de paso pues lo usaré para para el pc no lógicamente bueno vamos allá vamos a ver qué nos encontramos por aquí bueno nos ha tocado el mapa tradicional como veis bueno la fluidez del juego los fps pues comparado con con el inicio del juego pues han mejorado bastante ya bastante bastante fluido no llega a los 60 frames pero como digo con los 120 hercios que han metido si tenéis monitor lo vais a notar bastante que llega a más de 60 vale aunque dé la impresión de que llega a más de 60 por lo que yo he visto de los iris yo no yo no lo he probado ojalá lo pudiera probar pero aún así ya va bastante bastante bien el juego en consola esperemos que metan por lo menos para la one x que lleguen a los 60 60 frames estables por lo menos Bueno, vamos a empezar ya la partidita A ver, nos vamos a tirar Bueno, aquí es que en consola todavía no han puesto Por donde pasa el avión Bueno, está claro donde me voy a tirar Me voy a tirar en quarry Bueno, vamos a tirar Vámonos para allá Ya sabéis que este es uno de mis idios favoritos para tirarme Bueno, por allí se están tirando a la derecha Pero parece que aquí De momento nadie Sí, he escuchado Allí se ha tirado uno Vale, perfecto Esperemos que no me violen Voy a ir a por él, me la voy a jugar Tengo quince balas Hostia, tiene ventaja sobre mí, tío Demasiado Bueno Pues la primera fail Debido al hijo de puta que ha cogido armas antes que yo No me ha tocado una puta mierda Una puta pipa nada más Y no la había ni visto, tío En la sombra esa Me cago en la más Vamos a poner aquí Eh... Eh... Bueno, ya queda el minutito Ya ha encontrado a las cien personas Es el hijo de puta, tío Como te coja un... Un fusil de asalto Antes que tú Yo iba con la pipa Y no me ha dado tiempo a... A esconderme Y no me ha dado tiempo a... Y bueno, vuelvo a tocar este mapa Creo que me voy a volver a tirar en quarry No me ha dado tiempo a... Tengo que salir bien Y esta vez no me voy a tirar en la casa esa Porque cada vez que me tiro en esa casa Hay muy poco loot Como, bueno A veces hay una SCAR A veces hay una M4 Pero en contadas veces Así que me voy a tirar por el lado izquierdo Que suelen haber armitas Aquí en las cajas Parece que no viene nadie Vamos a ver A ver si tengo más suerte por aquí Vale, chalequito por aquí Vaya No va a haber ahora Ningún arma por aquí Fíjate donde está la SC18 Bueno, esto llegamos Nada No va a haber Bueno, a ver esto Encontrará algún arma buena Bueno, chalequito de erdo Esto no se lo puedo poner a ninguna Pues nada No va a haber 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 Aquí hay algún arma La Thompson Bueno, la Thompson la prefiero por la Vector La verdad Así que nada Vamos a cambiarla Bocacha la voy a coger Bocacha la voy a coger Por si acaso Y esto y esto, tío Y esto, tío Bueno, tengo que ir Bueno, tengo que ir yéndome ya Bueno, tengo que ir yéndome ya Y cá pibli Y esto, por la theory, pues, lo que for gym, y con el Isso está aquí también' Y eso es muy bueno, por ella, lo que yo creo que ya está aquí es un hijo de 1 indicator de laistles desil skiesori de la mitad de la coronaecto de laogoja. Gracias. 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 Así. Gracias. Gracias. Creo que hay un coche. Un buggy de estos. Que va tío, me creía que había visto ahí un buggy. Gracias. 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 Vamos a pensar. Vale. La nube está ahí. Queda 36 segundos. Gracias. Vamos a echar la vejilla. Vale. Vamos a echar la vejilla. Coño. Las putas plumas estas siempre me engañan, tío. Vamos a ver. Mira. Este coño me va a disparar, hijo de la gran puta Míralo Chupadla, cabrón Ya es que no me da tiempo a coger otra arma ni nada Creo que no lleva la maleta de este Que va, tío, no llego Mira, sí La M16, mira por 2 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 ¿Dónde coño me ha dado el hijo de la gran puta? Mira lo he visto Hijo de puta Ah, tío, lo sabía, me iba a pillar otro, tío Hijo de la gran puta, tío Bueno, vamos a darle una más Creo que pasa que hay que coger mejor sitio, mejor posición Yo la verdad que no Hay que coger mejor sitio, mejor posición Bueno, vamos a ver si en pareja 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 Vamos a ver si en pareja A ver, 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 tira por aquí La línea sería por Pochinki No sé si tirarme ahora en las ruinas Vámonos por la ruina Que hace tiempo que no me tiro por ahí Aquí se va a tirar todo Dios, pero bueno Vamos a tirarnos Y vamos a ver que encontramos por aquí Por ruinas Bueno, a ver el momento la escopetita Y vamos a tirar todo el mundo Y vamos a tirar todo el mundo Oh, igual que da la de la Y vamos a tirar todo el mundo 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 Vaya Al fin ha tardado más en coger la sartén No hay nada de loot Quiero una puta M4 Y todavía, bueno, pues mírala acá La voy a cambiar por la escopeta Vamos a coger esto Vamos a coger esto, la fenda Y la granada de humo 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 No me sirve el compensador. Mira la M4, ¿no? No. S12K. Bueno, nos vamos a cambiar esta por... Va, a soltar esto. S12K. 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 Bueno, pues no hay una puta mierda de luz por aquí. Necesito por lo menos un punto de mirar rojo. Para la UMP y bueno, para allá no vamos a cruzarnos, vamos a ir en sentido opuesto, porque va a cerrar por aquí. Y parece que me gusta estar expuesto siempre. Pero es que si no cogemos loot, no hacemos nada tampoco. Así que prefiero jugármela. Vale. Gracias. 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 Tío, ya está llena la mochila. Uy, silenciador de puta madre, ni la había visto. Es que lo que pasa es que si consigo después... A ver. Vamos a tirar 11, por ejemplo. Y vamos a pillar. Me cago en la puta, tío. Bueno, da igual. A ver dónde cierra ahora. Vale, sigo dentro. Tak,ulfo, 나. No, tristeza. Vécutá. 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 Te voy a parar. Variadora. Gracias. 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 Una por ocho. La voy a coger, pero... Gracias. Quiero ver dónde cierra. Vamos a ver dónde cierra y ahora nos movemos. Gracias. Vale. Pues nos vamos a venir a estas casas. Voy a tirar por aquí arriba. 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 Voy a tirar por aquí abajo. Voy a tirar por aquí abajo. Vale. Voy a tirar. Gracias. 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 Bueno, vamos. Esperemos que no me dispare. Me muero. Me muero, tío. Me cago en su puta madre, tío. Buah, puta nube, tío. Yo tampoco me había dado cuenta. Y está pendiente del hijo de puta ese. Vaya tela. Otro file más. Bueno, chavales, pues nada, vamos a dejar el directo aquí. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitch. Estoy haciendo los directos ahí. Así que nada, espero que me sigáis, que compartáis el directillo y que cada vez seamos más, ¿vale? Un saludo a todos.